¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con el equipo? Sí, fue un partido que siempre fue indifícil. Uno, porque Bredem hizo la victoria en todo momento. Al inicio del juego nos equivocamos en el plan de juego y nos costó dos goles. Entonces, hubo una buena respuesta. Creo que en el cierre nos faltó manejo, entender que teníamos que agruparnos, no salir a la primera hora de tiempo, no jugar tan directo con Lagos, sino que seguir buscando por las bandas. Pero hay un mérito de Bredem que no podemos explicárselo. Nosotros, sí, nos fuimos, sí peleamos, sí peleamos, pero nos faltó un poco más de nuestro juego habitual para poder que haya un mejor resultado. Sí, sí, por ahí, bueno, un poco tristes porque el resultado no se dio, creo que fue un buen partido, sí, creo que los dos equipos buscamos el marzo contrario, creo que por ahí al principio el encén nos encimó mucho, nos costó bastante, pero creo que poco a poco llegamos al empate, tal vez por ahí pecamos de un poco más, por ser más ambiciosos y querer buscar el gane, para buscar ese primer lugar, pues por ahí nos pasó factura y nos grabaron un contragolpe. En la parte individual, bien tranquilo, pero fue mi confianza de entrar hoy hoy de titular, creo que el partido subió bonito, creo que me desempeñé bien, esto apenas comienza para mí, ya el campeonato lleva un poco de partidos, pero para uno que viene llegando, el AUNCAFE está empezando, entonces no, no, tranquilo, los partidos están muy seguidos, entonces hay que estar, como dice uno, puntita de pie, descansar bien, porque la exigencia está muy fuerte.